Bienvenidos a Caetano Car Market, la mayor feria de vehículos de ocasión del país, donde podréis encontrar más de 10 marcas en más de 40 puntos de venta. Nos encontramos en Caetano Formula Cádiz, Renault y Dacia, donde podréis encontrar muchísimas oportunidades, como este fantástico vehículo 100% eléctrico Renault Zoe. Y por supuesto, una amplia gama de vehículos Renault, como podrían ser el Clio, el Captur, el Cadillard o este perfecto Renault Megane. Pide tu cita en caetanocarmarket.es. Os esperamos del 20 al 24 de octubre en nuestras instalaciones de Cádiz, Jerez, El Puerto, Chiclana y Algeciras.